hola a todos sean bienvenidos a un nuevo episodio de final fantasy 7 remake en anti black corner yo soy andy y vamos a continuar con la historia que veníamos trayendo porque ya es momento de seguir en el último episodio mientras vamos avanzando habíamos acompañado a ver y hasta su casa y cumplimos algunas misiones aquí para el hogar de paso de huérfanos y ayudando a demás habitantes de la de estos barrios en el sector 5 y es el momento en donde ya se ha acabado el día prácticamente entonces nos pide que regresemos a su casa pero parece que no va a ser fácil volver hola arith what do you want haven't seen him before he your new boy toy he's my bodyguard if you must know wait a minute those eyes is he the one who beat up reno and what if i am ice need to cross my teeth dot my eyes that's all cloud leave him be the roots not a bad person really no i'm not bad but like it or not i sometimes have to to do bad things bueno don't take it personal vámonos a los golpes entonces y en serio no hay que habla mucho hay que hablar y y y y y y y esta sigue dormida los ataques de viento llenan ok, yo tengo viento ah, y le quebramos las gafas y todo ok ok ok, eso es mi trabajo ok, eso es mi trabajo piensa en cambiar de carreras voy a mostrarles lo que puedo hacer hey oh, mejor de lo que esperaba ¿puedes pasar por mí? no, 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 no la caja está llegando yo pensaba que ella iba a querer ser raro no, pero esto es sin respeto no, 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 no yo lo que dije ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Y se fue. Por favor, dejadnosnos sola. Sabes que no puedo hacerlo. Ok. Ok. ¡Suscríbete al canal! 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 Extraño. Bueno, vámonos para la casa. a Aerith. Y podrías explicarme cómo es que los conoces, ¿no? ¿Y ahora qué? Eh, finalmente me dejan correr. Y allá hay una materia. Uh, ¿estás hablando con la...? Entonces, sí. Fue ese tipo de día. Esto ya está loca, ¿no? Habla con las flores. Una y el otro le copia. ¿Cómo estás en el trabajo hoy, chicos? ¿En serio? Sí. No será mucho tiempo ahora. Las flores, ellos... tienen algo importante para nos decir. Algo que necesitan compartir con nosotros. Al menos, ese es el sentimiento que tengo. Pero antes de que puedan, hay un final paso que tiene que ser tomado. Algo que no nos escuchamos. Tal vez, no nos escuchamos. Tal vez, debería simplemente desechar. Honestamente, es lo que hago lo mejor. Podría haber me equivocado. De lo que he visto, no eres un quitador. Bueno, hoy es especial. Por eso he estado trabajando mi cabello. ¿Qué es tan especial? ¿Qué es tan especial? Bueno, tiempo de ir. No. Aprende hablar con ella. ¿La flora dijo algo? ¿Tienes algo? Eh... Buena trabajo hoy, chicos. por fin este mande Klaas decide dejar como de ser tan duro con ella y con todos materia unas pues para la casa si creo que no hay nada más que hacer al otro lado sí, eso es suficiente para un día ay no van a regañar ya está listo en caso de que te preocupes ah, genial pero antes de que nos descansemos te quiero hacer la habitación de la habitación ya está toma la carga, ¿vale? en los ojos, supongo que eres un soldado ex soldado ok hmm No he sido tan orgullosa. El hombre que has become. Las mujeres deben estar hundiendo a ti día y día. No es realmente. Sabes, hay muchas cosas de tentaciones en la ciudad grande. Me sentiría mucho mejor si sabía que te encontrías una buena chica. Una que aseguraría que no te saliera en problemas. Me puedo cuidar de mí mismo. Una adolescente, más matura, que te mantendría en la calle y larga. Y te contaré cuando estás siendo una chica maldita. Es el tipo perfecto para ti, diría yo. Hora de irse. No quiero sobrevivir a mi bienvenida. Vámonos. Trata de escaullir de la casa sin que Aerith te vea. Ten cuidado de no chocar con nada por accidente. Aerith notará si hace demasiado ruido. Yeah. Dejaron trampas por todo lado. ¿Qué? ¿Con qué me tropecé? ¿Qué te haces? Nada. ¿Tienes un maldito sueño? No te preocupes. Te sentirás mucho mejor en la mañana. Y te quiero llevar a ti directamente a casa. Uh, ok. Me dejaron una trampa justo en la salida. Por favor, no me dejaron de escucharme de nuevo. Ah, a ver. Intentemos de nuevo. Primero. Revisemos. Claro. No sé cuánto intento me va a tomar esto. No sé cuánto intento me va a tomar esto. Ah, bueno, me quitaron el balde al menos. Me quitaron un montón de cosas. Vieron que soy como medio torpe. Uy. Ok, 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 ok. Ok, ok, ok. ¿Pero por qué? Me voy entonces. Un lugar bonito. Un lugar bonito. Si no es el nuevo floresta. Me aprecio que te ayuden a los niños hoy. Gracias. No se les dejan de hablar sobre el soldado que salvó el día. Y asegúrate de dar mi gracias a Aerith también. Claro. Ok. Borrachín. Vámonos. ¿Qué? ¿Y esta gente teletransportó o qué? Bueno, mira quién es. Habla de una coincidencia. ¿Qué estás haciendo aquí? Espera. ¿Por qué? Porque no estoy enferma de ti todavía. Llegué entonces. Con placer. Oh, no. La migraña. ¿Y esa lágrima? ¿Qué? ¿Claro? ¿Hay algo malo? No. 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 ¿Qué? Puedes ver el cielo. Puedes ver el cielo. Puedes ver el cielo. Puedes ver el cielo. Puedes ver el dinero. Puedes ver el cielo. Puedes ver lo que está detrás. 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 Autopista colapsada. Puedes ver lo que está detrás. 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 Puedes ver. Bueno, usamos el brazo, entonces aquí está la consola. Alzar, bajar el brazo, rotar el brazo, hacer que evit baje o escale, ok. Sí, eso es como lo más lógico, ¿no? Ah, ok. Fácil. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Lugar como medio peligroso. 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 Lugar como medio peligroso.